Bueno, salmó un quilombo bárbaro y mucha trompada. Vacile y el momento en que decidió largar el fútbol. ¿Te acordás del último día que dijiste o no? ¿Cómo no me voy a acordar? El día del desunio de Barranquilla, en la casa de Independiente. Teo, Teo. Te hemos dicho, no te hagas echar, te van a buscar, porque ya venía de un quilombo que había jugado Mar de Plata con Milito, que le había hecho un gol y le pegó un pelotazo en el culo al Gaby, Milito. Sí. ¿Entendés? Ya había bronca con Independiente, con él. Lo se hace ya. Exceso verbal insólito de Teo Gutiérrez contra Pesota y el colombiano que ve la tarjeta roja. Afuera, a mí ya lo echan. Termina el partido y el tipo, después de un tipo de cuatro, aparte no hicieron cuatro, quedamos con nueve. Llego al vestuario y veo un caos general. Piña, volaba de todo. La bronca era con él. Obvio. Saca la mochila. Saca la mochila. Casa de una máquina, la saca así. No. Sacó la máquina, pensó a revolver. Hasta el día de hoy nunca sabemos, dice que era para tirar. ¿Cómo era? Agua. Fainbol. No sé, dijo que era eso. Se va hasta el día de hoy. Creo que. Fierro, impresionante. Bueno, salmó un quilombo bárbaro y mucha trompada. Ese día, porque la pregunta vino de ahí, ¿por qué largué? ¿Cuándo largué? Ese día fue que largué. ¿Por qué qué? Cuando yo veo eso, digo, no puede ser, no puede ser lo que me pasó. Quiere decir que algo fallé. Y largué el fútbol. Largué el fútbol y después un tiempito me arrepentí. Un tiempito. Después, ya no, ya me la comí, ya está, listo.